Jejeje, directamente desde la H&M High Music, los de la pauta loco, los diáconos Aunque la vida me complica y no importa lo que digan, yo sigo con mi lírica Unos me andan criticando, otros me bendicen, y yo sigo con mi lírica Para esto yo nací, sigo enfocado, para esto fui llamado Yo sigo predicando, Cristo está a mi lado, papi yo no me he quitado Ya tengo claro mi llamado, gotas el privilegiado en este beat Metiéndole bien duro en el combo del King, activado, motivado con mi lírica Sonando diferente, potente, que mi Cristo siempre está presente Aunque mucho me detenga, mi camino está de frente, sorprendente Que el tembo con mi Dios suena diferente, inspirado de lo alto con unción Declaramos bendición en el nombre de Jesús, no es mi música ni mis palabras, es el precio de la cruz Por eso que lo divulgamos y alabamos a Jesús, sacándolo duro y guiándote a la luz Para esto yo nací, sigo enfocado, para esto fui llamado Yo sigo predicando, Cristo está a mi lado, papi yo no me he quitado Lírica, lírica, lírica que te edifica y el camino de la salvación no te edifica Sonamos el tembo y la gente dice, wow, no es simple reggaeton es liriqueo con unción Y vamos a salir de la rutina para que en todos lugares con esto Reviente la bocina con potencia y nos cargan en mis baterías Canto rima con sentido, ya no canto tonterías Llegó el malo con todo, es el que papa con su voz Ministrando a todos con la autoridad de Dios Ya tú sabes quién es, Haridem Belguerrero El que no es un rapero, el que va representando al que murió en un madero Y no canto de locura, voy rimando la escritura Que es la que te cura y ya tú sabes que es la que perdura Y Cristo quien liberta, que no te quede dura La vida me complica, no importa lo que digan Yo sigo con mi lírica Los me andan criticando, otros me bendicen Y yo sigo con mi lírica Para esto yo nací, sigo enfocado Para esto fui llamado, yo sigo predicando Cristo está a mi lado, papi yo no me he quitado Y yo con mi lírica, yo sigo pa' adelante Yo sigo pa' adelante, no importa lo que diga toda la gente Toda la gente Importando lo que digan, sigo con mis canciones A través de ellas, sigo restaurando corazones No importando lo que tengan, no importando lo que pasan Entonces siempre seguiremos pa' adelante Y es que yo nunca me quito Y es que yo nunca me rindo Yo sigo reventando las cadenas a través de mi canción Y los enemigos huyen con desesperación Cuando yo nací, sigo enfocado Para esto fui llamado, yo sigo predicando Cristo está a mi lado, papi yo no me he quitado Pleno de la melodía perfecta Pa' que esto suene duro, él tiene la receta Y seguimos Cantando música diferente Rima con sentido Los diáconos dos Davici El ministro Adidem Haciendo música diferente Sino el misionero va Presente El privilegiado Desde la H y la M High Music Llegado 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 Llegado